Este es el ritmo de la Unión Americana Carlos Ortiz El difamado Sonrac Este es el que representa a New York Los Reyes del Imperio En Nueva York Jonathan La Sombra USA En Queens, Nueva York En Queens, Nueva York En Queens, Nueva York Goza El Smoking La Sangre Solidera En Nueva Jersey DJ Punky Las Estrellas del Éxito Arturo Venga Arturo Ortiz El Príncipe Donde Donde el ritmo y el sabor De la Unión Americana 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 De la Unión Andca De la Unión Americana okej De la Unión Americana Los Reyes De la Unión Americana Gracias.